Los colombianos tienen la oportunidad de ver uno de los documentales sobre los océanos más impresionantes y más impactantes que se han producido en la historia del mundo. Se han destinado muchísimos recursos, alta tecnología para lograr unas imágenes impresionantes. Se realizaron 70 expediciones alrededor de 50 sitios diferentes alrededor del mundo, por todos los océanos del planeta, no solamente para mostrar ecosistemas de diferentes sitios, sino también especies nunca antes vistas. Obviamente hay muchísimas otras especies que todavía no conocemos, que no hemos podido conocer, pero aquí vamos a ver el comportamiento de muchísimas especies, muchas de ellas en peligro crítico de extinción, otras que comparten y que se encuentran en nuestras aguas, como son los tiburones martillo en el Pacífico Oriental Tropical. Pero también van a ver las dificultades, la problemática en relación al comportamiento del ser humano, la sobrepesca, la forma de nuestra relación con el océano, la contaminación. Y nos va a dejar sobre todo mensajes de reflexión, pero además nos va a mostrar la belleza. Y al mostrarnos la belleza, espero que todos los colombianos nos volvamos sensibles, que tengamos tal sensibilidad que nos permita conservar, saber lo que tenemos y si no lo conocemos, tratar de conocerlo para protegerlo.